Muy buenos días, esa huelga coincide con una intensa jornada de interrogatorios en el Tribunal Supremo. Hoy están citados el exconseller Santi Vila y los Jordis, y si hay tiempo, la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell. En las últimas horas el Rey ha lanzado precisamente un mensaje al independentismo. Y en los deportes, el Atlético de Madrid gana 2 a 0 a la Juventud. Y en el tiempo, seguimos con... Cataluña afronta hoy una jornada de huelga general en protesta por el juicio a los líderes del procés. La convoca un sindicato independentista minoritario con el objetivo de paralizar la comunidad por tercera vez en los últimos cinco meses. En Girona, el objetivo principal es la estación del AVE. Y mientras ese paro general se produce en Cataluña, en Madrid continúa el juicio del procés. Hoy declaran los Jordis el exconseller Santi Vila y la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Con ello, se cierran los interrogatorios de los acusados. Supremo, Miguel Ángel de la Cruz. Después de que Pedro Sánchez convocara elecciones el 28 de abril, el Congreso de los Diputados ha celebrado su penúltima sesión de la legislatura. Y ha sido un pleno bastante tenso. El libro del presidente sigue dejando muchos titulares. Su confesión de que cambió el colchón de Rajoy nada más llegar a la Moncloam le ha perseguido, lo acaban de ver por los pasillos del Congreso. Y no ha sido el único detalle que ha llamado la atención. Esta tarde, Sánchez presenta en Madrid su libro. Después de casi tres años de negociaciones, el pacto de Toledo se rompe definitivamente, tras el rechazo de Celia Villalobos a convocar la última reunión. En el caso del marido de Ana, se consideró que una vez fallecido ya no había opción para ayudarle. Pero esto va a cambiar. A partir de ahora, el conductor que abandona el lugar del accidente podrá ser castigado con hasta cuatro años de cárcel, independientemente de si la víctima muere o no. El Vaticano ha escrito una carta al gobierno de España sobre la exhumación de Franco. Y en ese momento, al menos 69 personas han fallecido tras un incendio en un barrio de Dhaka, la capital de Bangladesh. Pedro, habría sido el cerebro del crimen, pero los investigadores tienen que descubrir todavía cómo lo hizo y quién lo ejecutó. Su desaparición tras el asesinato le convirtió en el principal sospechoso. Incluso la mujer de Ardines le señaló como autor del crimen. Muy buenos días. La huelga coincide con una indensa jornada de interrogatorios en el Tribunal Supremo. Hoy están citados el exconseller Santibila y los Jordis. Y si hay tiempo, la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. En las últimas horas, el Rey ha lanzado precisamente un mensaje al independentismo. Y en los deportes, el Atlético de Madrid gana 2 a 0. Y en el tiempo, seguimos con... Cataluña afronta hoy una jornada de huelga general en protesta por el juicio a los líderes del procés. La convoca un sindicato independentista minoritario con el objetivo de paralizar la comunidad por tercera vez en los últimos cinco meses. En Girona, el objetivo principal era la estación del AVE, pero la policía lo ha... Gracias, Susana. Y vamos también a conocer la situación en la estación de trenes de Sants, donde confluyen los trenes de cercanías de media y larga distancia. Y lo saben de Barcelona. Gabriela de Torres. Y mientras ese paro general se produce en Cataluña, en Madrid continúa el juicio del procés. Hoy declaran los Jordis el exconseller Santibila y la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Con ello, después de que Pedro Sánchez convocara elecciones el 28 de abril, el Congreso de los Diputados ha celebrado su penúltima sesión de la legislatura. Y ha sido un pleno bastante tenso. Después de casi tres años de negociaciones, el pacto de Toledo se rompe definitivamente tras el rechazo de Celia Villalobos a convocar la última reunión. Es, por cierto, su última decisión parlamentaria porque abandona la política después de 30 años. La diputada, Pedro, habría sido el cerebro del crimen, pero los investigadores tienen que descubrir todavía cómo lo hizo y quién lo ejecutó. Su desaparición tras el asesinato le convirtió en el principal sospechoso. Incluso la mujer de Ardines le señaló desde el primer momento como autor del crimen. Muy buenos días. La huelga a la que no se han sumado los sindicatos mayoritarios coincide con una intensa jornada de interrogatorios en el Tribunal Supremo. Hoy están citados el exconseller Santibila y los Jordis. Y si hay tiempo, la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. En las últimas horas, el rey ha lanzado precisamente un mensaje a los independentistas. Y en los deportes, el Atlético de Madrid gana 2 a 0. Y en el tiempo seguimos con temperatura. Cataluña afronta hoy una jornada de huelga general en protesta por el juicio a los líderes del proceso. En Girona, el objetivo principal ha sido la estación de la AVE. Gracias, Susana. Y mientras ese paro general se produce en Cataluña, en Madrid continúa el juicio del proceso. Hoy declaran los Jordis el exconseller Santibila y la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell. Con ello, después de que Pedro Sánchez convocara elecciones el 28 de abril, el Congreso de los Diputados ha celebrado su penúltima sesión de la legislatura. Y ha sido un pleno bastante tenso. Faltón, mentiroso, chaquetero, lo peor que le ha ocurrido a España. Durísimas palabras de unos y otros en una sesión marcada ya por la precampaña electoral y en la que también se han colado referencias al libro que acaba de publicar Sánchez. Después de casi tres años de negociaciones, el Pacto de Toledo se rompe definitivamente tras el rechazo de Celia Villalobos a convocar la última reunión. La diputada discordante de su partido y también protagonista de varias escenas polémicas. El Vaticano ha escrito una carta al gobierno de España sobre la exhumación de Franco. En el caso del marido de Ana, se consideró que una vez fallecido ya no había opción de ayudarle. Pero esto va a cambiar. A partir de ahora, el conductor que abandona el lugar del accidente podrá ser castigado con hasta cuatro años de cárcel, independientemente de si la víctima muere o no. Al menos 70 personas han fallecido tras un incendio en un barrio de Dhaka, la capital de Bangladesh. Al parecer el... Pedro habría sido el cerebro del crimen, pero los investigadores tienen que descubrir todavía cómo lo hizo y quién lo ejecutó. Su desaparición tras el asesinato le convirtió en el principal sospechoso. Incluso a la mujer de Ardines le señaló desde el primer momento como autor del crimen. Rescatado un niño de siete años tras caer a una arqueta en Cartagena, en Murcia. Estaba sin tapar en una zona de obras cercana a un parque infantil. Los bomberos han tenido que hacer una pequeña excavación para liberar al menor que solo presenta contusiones en las piernas. A esta hora hay una decena, nos lo contaba Susana, de carreteras cortadas en Cataluña. Y en Barcelona los CDR han organizado piquetes para interrumpir el tráfico en las principales arterias. La huelga a la que no se han sumado los sindicatos mayoritarios coincide con una intensa jornada de interrogatorios en el Tribunal Supremo. Hoy están citados el exconseller Santi Vilán y los Jordis. Y si hay tiempo, la expresidenta del Parlamento, Carmen. Y esta mañana, en apenas una hora, el presidente del gobierno inaugura la cumbre empresarial contra la pobreza infantil. Una cita en la que parece difícil. Que escribe las preguntas sobre su libro que... Y en el Congreso hoy veremos si se repite la tensión de las últimas horas. A Inara Gezuraga. El Senado ha aprobado la reforma del Código Penal que endurece las penas por imprudencias al volante. La Guardia Civil ya da por concluida. La investigación por el asesinato del concejal de Llanes ha vuelto a ocurrir, aunque afortunadamente todo ha quedado en un susto. Un niño de siete años ha quedado atrapado en la arqueta de una obra en Cartagena, en Murcia. Los bomberos pudieron rescatarle y solo tiene contusiones en las piernas. Y en las portadas de este jueves estos son los titulares. Cataluña afronta hoy una jornada de huelga general en protesta por el juicio a los líderes del procés. En Girona el objetivo principal ha sido la estación del AVE, pero la policía... Nos lo contaba Susana, son los CDR los que llevarán el ritmo de la jornada de huelga. En Barcelona se han producido ya cortes en algunas de las principales calles. Y también allí en Barcelona, además de las calles, han cortado también el acceso al metro en la estación de trenes de Sáenz. Gabriela de Torres. La huelga general de 24 horas en Cataluña ha sido convocada para protestar contra el juicio del procés que finaliza hoy en Madrid su segunda semana. ¿Podrían acabar los interrogatorios? Hoy continúa en el Congreso un pleno que ayer resultó especialmente bronco. A Inara que... La confesión de Sánchez de que cambió el colchón de Rajoy nada más llegar a la Moncloa le ha persiguido, como ven, por los pasillos del Congreso. Esta mañana el presidente acude a un acto contra la pobreza... Después de casi tres años de negociaciones, el Pacto de Toledo se rompe definitivamente tras el rechazo de Celia Villalobos a convocar la última reunión. Es, por cierto, su última decisión parlamentaria porque abandona la política después de 30 años. El Senado ha aprobado la reforma del Código Penal y endurece las penas para la imprudencia en la carretera. Eran muchas las asociaciones que lo pedían y, en concreto, una mujer a bandera a esa lucha. Al menos 70 personas han fallecido tras un incendio en un barrio de Dhaka, la capital de Bangladesh. Al parecer el... Tiene solo 16 años, pero se ha convertido en una ferviente activista contra el cambio climático que no tiene reparo en encararse a las máximas autoridades mundiales. Hoy esa joven estará en Bruselas. La Guardia Civil ya da por finalizada la investigación por el crimen del concejal de Izquierda Unida en Llanes, Javier Ardines. El presunto inductor del asesinato tendrá que dar su versión ante el juez en las próximas horas. Leire Pérez. Los bomberos de Cartagena en Murcia han rescatado a un niño de 7 años que cayó en el agujero de una obra que estaba sin tapar. Se vivieron momentos de mucha angustia con el recuerdo del caso Yulen. Un ingeniero lleva 9 años construyendo él solo un edificio de viviendas en Linares, en Jaén. La crisis paralizó la obra, pero él decidió seguir. David Granada. Y en el municipio Pontevedrés de Lalín hay polémica. Su párroco va en una de las listas de las elecciones municipales, algo prohibido por el derecho canónico. Y cuando son las 8 y 53 de la mañana volvemos en directo a Cataluña, donde hay convocada una huelga general contra el juicio a los líderes del... Gracias, Susana. Y mientras se produce esa huelga general en Cataluña, en Madrid continúa el juicio del procés por lo colombiano.